¡Al siguiente que se tire, que baje un cigarro! ¡Venga, campeón! Hoy ha sido cortada. Yo no he podido. ¿Esto es Luis, no? No sé cómo se llama. Es que el press de Nandoz, ¿ah? Aquello está. Todo está ok. Con confianza, largo para adelante, ¿vale? Todo está ok. 3, 2, 1, ¡Luis! ¿Qué concursos? ¡Hostia! Ahí ha caído Luis. Aquí está el amigo filmando. Y ahora paremos los brazos así. Y ahí tenemos a Luis. 3, 2, 1, ¡Luis! ¿Qué tal, Luis? ¡Qué puta madre! Vale, otro día, Pupuentin, que es de Puputa madre. Vamos a ellos. ¡No! ¡Pupu $2,100! ¡Pupu! ¡Gracias! ¡Apujeres! ¡Apujeres! Y a la pucatalos.